La solución se manifiesta en esta mañana Y creamos que su fuego desciende Y no salimos igual en esta mañana Yo no sé que tenía Daniel Que cuando oraba a Leones callaba Yo no sé que tenía Elías Que profetizaba y fuego caía Yo no sé que tenía Moisés Que al vagar del monte resplandecía Yo no sé que tenía Samuel Que la voz del Padre reconocía Pero hay una unción en el aire Y lo que me cueste quiero entregarte Voy de la mar a tu espíritu Y tus hijos profetizarán Pero hay una unción en el aire Y lo que me cueste quiero entregarte Hoy derramarás tu espíritu Y tus hijos profetizarán Yo no sé que tenía Daniel Que cuando oraba a Leones callaba Yo no sé que tenía Elías Que profetizaba y fuego caía Yo no sé que tenía Moisés Que al vagar del monte resplandecía Yo no sé que tenía Samuel Que la voz del Padre reconocía Pero hay una unción en el aire Y lo que me cueste quiero entregarte Hoy derramarás tu espíritu Lo declaramos Y tus hijos profetizarán Pero hay una unción en el aire Y lo que me cueste quiero entregarte Y lo que me cueste quiero entregarte Hoy derramarás tu espíritu Vamos al coro Y tus hijos profetizarán Yo veo señales Yo veo milagros Yo veo tinieblas Hoy retroceder Y ese poder Está sobre mí Declaralo Yo veo señales Yo veo milagros Yo veo tinieblas Hoy retroceder Y ese poder Está Está sobre mí Declaralo Estás sobre mí Declaralo Soy sueño Y esa ansión llegó La puedo sentir Y ese poder Está sobre mí Esta ansión llegó La puedo sentir Y ese poder Está sobre mí Esta ansión llegó La puedo sentir Y ese poder Por favor Mejor Y esa ansión llegó La puedo sentir Y ese poder Está sobre mí Y esa acción llegó La puedo sentir Y ese poder Está sobre mí Yo veo señales, yo veo milagos Yo veo tu piedra, soy de proceder Y ese poder Está sobre mí Yo veo señales, yo veo milagos Yo veo tu piedra, soy de proceder Y ese poder Está sobre mí Yo veo señales, yo veo milagos Yo veo tu piedra, soy de proceder Y ese poder Está sobre mí Yo veo señales, yo veo milagos Yo veo milagos, soy de proceder Y ese poder Está sobre mí Está sobre ti Está sobre ti El fuego llegó Me consumió, no soy el mismo No, 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 no No soy el mismo No soy el mismo No, 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 no No soy el mismo Declaralo El fuego llegó Me consumió, no soy el mismo No, 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 no No soy el mismo Es que no soy el mismo No soy el mismo Así es El fuego llegó